Segunda estación del Viacruci, Jesús lleva la cruz. Después de haberse burlado de él y le quitaron su vestimenta púrpura, le pusieron su propio vestido y le llevaron a crucificar. Cristo carga la cruz y con ella renueva nuestra esperanza. En la cruz de Cristo deben estar puestos todos los ojos de la humanidad. O en la vida verdadera inicia allí, donde otros solo habían visto fracasos. La derrota y la muerte en la cruz, Cristo nos ha dado el ejemplo de entregarnos totalmente al Padre y del amor desinteresado y gratuito a la humanidad. Señor Jesús, ayúdanos a aceptar nuestras cruces diarias, que comprendamos que no estamos solos, que tú vas con nosotros, que te haces siempre nuestro compañero. Amén. 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 Amén.